Mis queridos invocadores, llega la versión 11.6 con mini reworks para Kali y Sinsao. Y por si esto fuera poco, también tenemos varios pequeños cambios a objetos, runas y hechizos de invocador. En contenido nuevo, empieza el año escolar en la Academia de Combate Labris y estos nuevos campeones están más que listos para darle batalla a sus profesores y mandar a volar la tarea. Además, una nueva oleada de creaciones de comunidad y todos los detalles para el pentágono de la LLA, que se juega este fin de semana. ¿Así o más buen ardo el programa? Pónganse cómodos que mientras les voy contando todo lo nuevo. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Comenzamos los fortalecimientos con Leblanc. Esta hechicera está teniendo problemas para infligir daño, ya sea en etapa de líneos o peleas de equipo. Para que Leblanc vuelva a imponer respeto, se reduce el costo de maná de su W. Pailas es un campeón que debería ganar sus 1 vs 1, o por lo menos así lo recordábamos. La realidad es que este revolucionario está lejísimos de sus días de gloria, así que para ayudarlo a resurgir, desde ahora su pasiva le otorga más velocidad de ataque y su W tiene menor enfriamiento y costo de maná. No saben cuánto esperé esto. Bolly le hartó 10 de 10, y si no, pregúntale a Rey de R7. Pero para los que amamos llevarlo como jungla, los campamentos le hacen daño como si fuera un osito de peluche, dejándolo expuesto a otras junglas que les gusta ir a molestarte. Bolly tiene que recuperar la dignidad como junglero. Con esta versión, la curación de su W ya no se ve reducida por los monstruos de la jungla, y además incrementa el daño máximo que puede infligir su E. No nos queda duda que Pyke como soporte puede hacer muchísimo daño, y ni hablar se saca las kills, pero nos queda de ver mucho en el tema de utilidad, y como ya saben, si de E lo quieren subir, su rol deben cumplir. Para que Pyke sea un soporte cumplidor, desde ahora su E tiene menor enfriamiento. Hecarim fue por mucho tiempo el protagonista de nuestras peores pesadillas, gracias al gran daño que inflige con pocos objetos. Sí, sí, sé que nadie espera que el pony sea agradable, lo sé. Pero ahora, para que los rivales tengan chance de hacerle frente, su Q inflige menos daño. La definitiva de Lilia puede llegar a dormir al equipo rival entero, y sacándole jugo a este recurso, bueno, pueden ir a buscar agua o ir al baño, porque van a estar gran parte de la partida inmovilizados. Para que esta campeona tenga que ser súper estratégica con el uso de su habilidad, con esta versión tiene mayor tiempo de enfriamiento. Últimamente, ¿no les pasa que los Nars son mucho más molestos en su versión mini que en Mega? Y es que su potencial para hostigar al rival es tan alto que rara vez pierden la línea. Para equilibrar el asunto con este short del enojón, se reduce el daño adicional que causa su W. De alguna manera u otra, siempre tenemos que hablar de Akali, ¿no? Esta niña logró dominar fácilmente la etapa de líneas, pero luego en las peleas en equipo, a menos que haya tenido un juego temprano impecable, difícilmente logrará hacer la diferencia. Son varios los cambios, vayamos de a poco, pero para que Akali sea un pick más consistente, con este parche tiene menor vida base, pero incrementa la tasa de crecimiento de vida, y su pasiva ya no regresa energía al golpear enemigos marcados. Además, aumenta el costo de energía de su Q en niveles bajos de la habilidad, pero disminuye en altos. Por otro lado, la W incrementa la energía máxima de la campeona en 80 unidades. El daño total que inflige la E incrementa, pero ahora el daño del primer golpe es menor que el segundo, para que solo conectando los dos saques el máximo provecho. Y la frutilla del postre, el primer golpe de su definitiva ahora inflige daño mágico, y su tasa de crecimiento es con poder de habilidad. ¿Qué dicen? ¿Vamos a volver a hablar de Akali el parche siguiente? Ya veremos. Hace rato que Asinsao no se lo ve por la grieta, y la verdad que no es una selección muy atractiva, ya que su kit de habilidades no aporta tanta utilidad del equipo, y tampoco es que haga mucho daño este campeón. Veamos si esta ola de ajustes regresan a este guerrero demasiado al meta. Con esta versión, su pasiva le da menos curación base, pero incrementa la tasa de crecimiento con poder de habilidad, y su Q inflige menos daño en niveles bajos. La W ahora tiene menor enfriamiento, cuesta más mana, y su tasa de crecimiento es con poder de habilidad. Además, la estocada tiene mayor alcance velocidad, revela a los enemigos que golpea, y aumenta su daño según la probabilidad de crítico que tenga el campeón. Con respecto a la E, con este ajuste tiene más alcance cuando se lanza contra enemigos previamente revelados con la W. Para cerrar, ahora el ulti de Asinsao va a escalar con poder de habilidad. Arco Escudo Inmortal es un objeto mítico que perdió popularidad frente a otras opciones mucho más fuertes. Para crear composiciones donde este objeto tenga sentido, desde ahora otorga menor robo de vida, pero en cambio, entrega daño de ataque cuando el escudo se activa. Ah, sí, y además el escudo ahora es más fuerte. Últimamente ni el rey arruinado quiere la espada del rey arruinado. Para corregir este triste caso, se reduce el robo de vida del objeto, pero su pasiva inflige más daño. Tempestad de Luden solía ser la joya máxima de los objetos míticos de poder de habilidad, pero créanlo o no, fue reemplazado por hielo eterno. Para que Tempestad de Luden sea competitivo otra vez, ahora las habilidades reducen en medio segundo el enfriamiento del objeto. Para el oro que cuesta, Guardabrazos del Buscador sigue siendo un objeto súper eficiente, casi una compra obligatoria cuando se enfrentan a campeones de daño físico. Para que tengamos que probar con más opciones, ahora el Guardabrazos del Buscador da menos armadura por cada asesinato, y por ende, también reduce su armadura total. Barrera Esmeralda es un caso similar a Guardabrazos. Da muchísima resistencia mágica para el costo que tiene. Desde ahora, entrega menor resistencia mágica por asesinato, y en consecuencia la resistencia mágica total. Además, se reduce el poder de habilidad que otorga el objeto. En la versión anterior, se buscó que Rompeavances tuviera un mejor lugar en el meta, pero al tío Rito se le pudo un poquito la mano. Sí, está bueno usar Rompeavances, pero no absolutamente en todas las partidas, por lo cual ahora el objeto entrega menos vida. Esguida de Fuego Solar sigue sin llamarle la atención a casi ningún tanque. Para darle un empujoncito, ahora el objeto entrega más aceleración de habilidad, y cada acumulación de inmolar inflige más daño. Los cambios que sufrió la jungla hace un par de versiones, nos hizo a todos los que jugamos este rol la vida más interesante. Sí, claro. Pero dejaron los campamentos un poquito desbalanceados. Para reordenar un poco las prioridades, ahora el Grompo cura en una mayor cantidad al campeón, y además otorga más experiencia. Para seguir hablando de la jungla, los cambios que ya mencionamos abrieron oportunidades para que otros campeones probaran suerte en el rol. Sí, Morgana, te estoy hablando a vos. Para seguir incentivando estos experimentos, ahora Castigo incrementa la curación que da al aplicarlo. Teleportación es usado por los carrileros superiores e incluso por algunos carrileros centrales para facilitar la rotación por el mapa. Además, si usas el hechizo al salir de la base, entrega la velocidad de movimiento necesaria para sorprender a tus rivales. Para que el uso de este hechizo y sus beneficios tengan que ser más estratégicos y planeados, ahora Teleportación anula el efecto de milicia que ganábamos al salir de la base, pero a cambio da más velocidad de movimiento base. Además, el enfriamiento del hechizo es menor en niveles altos del campeón. Ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablamos de runas en un actualizando, pero seguro fue hace mucho tiempo. Bueno, que no cunda el pánico que esto es un cambio pequeñito a sobre la marcha. La runa volvió a ganar popularidad en el carril central gracias a campeones de poder de habilidad como Kasain, que la usaron para salir victoriosos en la etapa de línea. Para propiciar opciones distintas, ahora sobre la marcha tiene menor tasa de crecimiento con poder de habilidad. Que no se pierda la hermosa costumbre de recomendar videos que nos ayuden a jugar mejor. No cabe duda a que jungla es el rol más demandante y decisivo durante una partida. Para que seas vos el que se lleve los honores, el nuevo episodio de Tácticas de la Grieta nos trae los mejores tips, información y estrategias para mejorar nuestro rendimiento en la jungla. Si tomamos las decisiones correctas, nuestras posibilidades de conseguir la victoria son tremendas. Pero si nuestro adversario gana el mano a mano estratégico, posiblemente terminemos hundidos. Y con nosotros, el resto del equipo. De nada sirve gankear y gankear si no tenemos impacto. Así que no te pierdas este Tácticas de la Grieta, ponete la mochila y acarrear se ha dicho. Nuestros campeones favoritos regresan a la escuela y la institución que los recibe en esta ocasión es la Academia Labris, la cual tiene la fama de recibir estudiantes un poco más... problemáticos. La primera de la lista es Caitlyn, una popular estudiante de segundo año que sueña con transformar a los vagos y odiruchos de su clase en soldados de élite. Todos saben que donde Caitlyn pone el ojo, pone la bala. Pero si son de nuevo ingreso y tienen dudas, esta campeona siempre está dispuesta a dar una demostración con los descuidados que no pueden resistir los postres en sus trampas. Caitlyn fue votada presidenta de su generación de manera unánime. Ella cree que la eligieron porque no falló un tiro desde su examen de admisión, pero la verdad es que todos caímos rendidos con sus flancitos. ¡Qué rico! Caitlyn es el único hijo biológico de su familia, pero siempre se sintió rechazado, ya que sus padres se enfocaron todas sus energías en educar a su poderosa hermana Lux. A una rayita de convertirse en un criminal juvenil, Caitlyn terminó inscripto en la Academia Labris, en donde por lo menos puede desquitar su furia con los bots del club de combate. A Garen no le fue muy bien en la vida, y todo ese enojo se materializa en una energía ardiente que rodea su espada cuando usa sus habilidades. La verdad, pobre del profe que se atreva a reprobarlo, seguro no la cuenta. Cuando llegan los torneos de combate interescolares, todo el mundo sabe que verse las caras con Garen es pasar las vacaciones en la enfermería. Hasta la tarea de cálculo se ve menos dolorosa. A primera vista, Leona es la más divertida, relajada y simpática, pero cuidado cuando la hacen enojar, porque ahí sí hace honor a su nombre y barre con todo lo que se le ponga enfrente. Una vez que los contrarios están fuera de combate, la vida vuelve a ser de color rosa y dulce de leche. Aunque no le podamos ver la sonrisa detrás de ese gigantesco escudo, sabemos que Leona es la más feliz cuando puede dejar las inhibiciones atrás, lanzarse por todo y sepultar al pobre diablo que la sacó de quicio. Encantadora y mortal, con su definitiva Leona puede invocar una columna de energía violeta que dejará al contrincante parado un buen rato. Lo suficiente para que decida qué lado de esta guerrera le asusta más. Wukong es un buscapleitos consumado y todas las escuelas de la región lo pusieron de patitas a la calle. Lo que tiene de simpático y bromista, Wukong lo tiene de indisciplinado, así que la Academia Labris es su última esperanza. Desde el primer día de clases, Wukong dejó en claro que era el tipo más cool del barrio, usando su patineta para llegar al salón o ayudando a sus enemigos a que la tarea le entre en la cabeza a golpes de bastón. Y ni hablar de sus bromas. ¿Se acuerdan del payasito de su salón? Nunca falta, ¿no? Bueno, en la Academia Labris tampoco. Toda la escuela sabe el famoso paso giratorio de Garen, pero cuando se lo vieron a Wukong no hubo duda que el de este mono guerrero era doblemente mejor. Literalmente. Yone es ese estudiante callado que se queda en la esquina atrás del salón e intenta pasar desapercibido. Pero cuidadito si le mencionas a su hermano porque entonces la furia criminal se desata. Y si al final del encuentro no terminamos como estos dos drones de combate, tuvimos mucha suerte. Cuando ataca, las espadas de Yone cortan el aire como relámpagos azules, al igual que la energía que lo rodea cuando carga contra el contrincante. Este elegante espadachín puede superar a casi cualquiera de sus compañeros de clase, ni siquiera acercarse a ellos. Y cuando de terminar la pelea se trata, Yone tiene la palabra definitiva en la Academia Labris. Y seguramente en cualquier otra. La batalla estuvo reñidísima, pero al final Leona llegó a la cima del cuadro de honor y con ello recibe las distinciones blanco y oro correspondientes a las mejores estudiantes de su generación. Cuando llega a clase, el uniforme de Leona la hace resplandecer. Y la verdad, hasta los maestros deben tener un poco de envidia, ya que al entrar en batalla la tensión se centra únicamente en esta guerrera y las explosiones doradas que causa con sus habilidades. Un día nublado en la Academia Labris, no hay problema. Leona lleva un poquito del sol en su mochila y está lista para compartirlo con todos. Invocadores, Leona Academia de Combate se habrá llevado la esquina edición prestigiosa, pero el amor de nuestros artistas definitivamente fue para Caitlyn. Primero que nada, veamos este pequeño cómic que nos regala Natalia Llanes desde Bolivia. Primer acto, que muy contenta y orgullosa de su rico flan. Luego, un Twitch entrometido que piensa que se va a zampar el postre de su vida. ¡Y zas! La trampa se activa y listo. La chica más popular de la Academia Labris se lleva la kill. Y acá, Kimman nos dibuja el día que Garen fue de intercambio a la Academia Durandal. Parece que a Katarina le encanta platicar con él y al portachón le fascina escucharla. Ah, ni modo, profesora Yumi, ya todos sabíamos que entre estos dos había algo. ¿Soñaron alguna vez con traer a Soraka a la vida, pero no saben cómo resolver esa problemática parte del personaje? Ignacia Timme nos demuestra que no hay imposibles en el cosplay y nos deja este increíble tutorial para que ahora sí se vean exactamente igual a nuestra ambulancia favorita de la cabeza a los pies. O... pezuñas. Bueno, ustedes me entendieron. Estamos súper pendientes de todas sus creaciones, así que por favor no dejen de subirlas con el hashtag Creadores de LOL Latam para que podamos darles todo el amor que se merecen. Invocadores, qué fin de semana acabamos de vivir en la última jornada de fase de grupos de la LLA. Tres equipos se despidieron de la competencia y este fin de semana tendremos el famoso Pentágono de la Muerte, donde cinco equipos se jugarán el todo por el todo por cuatro lugares a Playoff, incluyendo pase directo a la final. Imperdible. El último fin de semana de fase de grupos arrancó con todo. Ya con Isurus y Kaos Latin Gamers fuera de la competencia, los ojos estaban puestos sobre X-10 y Rainbow 7 en la pelea por quién pasaría de ronda y quién tendrá que esperar hasta el clausura para volver a jugar. Ambos equipos perdieron el sábado sus respectivos encuentros contra Furious e Infinity, y el domingo lograron vencer a Isurus y Estral. La situación forzó una última partida de desempate, cara a cara con el ganador pasando de ronda y el perdedor quedando fuera. Acá fue cuando Rey junto a Odi destruyeron a los bots de X-10 y sentenciaron su pase a la siguiente ronda. Ahora quedan solo cinco equipos en la lucha por el campeonato. Furious, Infinity, Estral, All Nights y Rainbow 7. Recuerden que si se perdieron de la acción y se quieren poner al día, pueden revisar Mirá Mamá Sin Manos. Para reírse de todo lo que sucede en la LLA mientras se enteran de lo más importante de cara a este fin de semana. Y ahora sí, por lo que más quieran no se pierdan los play-offs. Vamos a tener nuevos drops para esta etapa, entre otras sorpresas, así que quédense atentos. ¿A quién ven como nuestro campeón de la apertura y nuestro orgulloso representante en el MSI en Islandia? Pónganlo en los comentarios que los leo. Terminamos un episodio más, invocadores. A probar cómo quedaron a Kali y Sin Sao y cuidado que por ahí sospecho que Zayla regresa al meta. Disfruten de la nueva entrega de Academia de Combate y no se despeguen de la recta final de la LLA, que les aseguro se va a poner increíble. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!